Ven, regalarnos tu nombre. No, la verdad no me interesa decirle el nombre mío a personas como usted. Oye, ¿será que me pueden hacer un favor y me prestan la máquina? ¿Nos estás hablando a nosotras? Sí, es que veo que ya tienen un buen rato en la máquina y pues quiero utilizarla también. ¿Pero tú qué haces aquí si tú no perteneces a este gimnasio? Pues no sé, no entiendo, también pago la mensualidad igual que ustedes. No, mi amor, ¿qué te pasa? Por favor, tú no te miras, mírate en un espejo, tú no deberías estar acá. No, 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 o sea, están equivocadas. O sea, uno paga por utilizar cada máquina y veo que ya llevan un buen rato utilizándola y ya es hora que me toque mi turno, quiero hacer flexiones de pecho. Pero mírate. ¿Qué pecho? ¿Tú vas a atacar pecho? Mírate cómo estás vestido. No, aquí no perteneces. No entiendo la risa de ustedes, o sea, no sé por qué se están riendo de mí si simplemente quiero utilizar la máquina. Mi amor, hay otras máquinas, por favor, o sea, déjanos en paz. Ya veo, pero si, o sea, quiero hacer las flexiones de pecho, o sea, es la máquina única que hay aquí en el gimnasio. Pues la estamos usando, ¿no? ¿Ves que la estamos usando? O sea, no... Qué pereza contigo, mijo. Sí, vete, vete, déjanos en paz. O sea, no entiendo, no entiendo, o sea, no entiendo por qué son así. Pero es que no te entiendes. Es que mira cómo estás vestido, parece el trapo de mi cocina. Mira dónde carga el agua en el pote de la basura. A ti tendrán los vasos de la cocina. La verdad, yo lo siento mucho por ustedes, pero yo... Y no te miran los chiquitos que eres, o sea, por favor, o sea... No, lo siento mucho, pero yo también voy a utilizar la máquina porque quiero sacar pecho. Por favor, por favor, por favor, vete. No, por favor. No. Decido el favor que te dé, ya tú te vas a joder, mía. Ya te cansaste. Lo siento mucho, pero yo también necesito la máquina que quiero sacar pecho. No, con las barras puede. Sí, con las barras. No, 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 esto es una falta de respeto. Vete de aquí, por favor. Vete de aquí, o sea, no perteneces aquí. Patrón, la camioneta está lista. Ah, listo, ya, nos vamos. Vamos. Ah, Jason, no es que no es el favor. Ustedes son las que ahorita me están humillando allá adentro con nosotros. Mi amor, estamos haciendo una broma. Sí, mi vida. Mire este amarillo cómo te queda hermoso. Mira las piernas espectaculares, mi amor. Pero si ahorita usted me está diciendo que yo era muy pequeño. No, para nada, estamos bromeando. Mire ese perro tan hermoso que tiene, mi amor. No, la verdad no. ¿Qué es tu nombre? Ah, ya vamos, ya vamos, Jason, ya vamos, Jason. Ven, regáranos tu nombre. No, la verdad no me interesa decirle el nombre mío a personas como ustedes, la verdad. Sí, pero llévanos. Sí, sí, súbanse, súbanse, súbanse. Sí, sí, súbanse, súbanse, pero al andén ilusas, fumíguelas.